Para mí es un placer celebrar junto con todos ustedes los 50 años del Centro de Vacaciones en Melgar, un lugar mágico en donde trabajé desde muy joven y un lugar que me llenó de enseñanzas, de liderazgo, de momentos inolvidables. Ahí conocí a mi esposa y en este Centro de Vacaciones me formé como líder, como empresario. Es un lugar que llevo en mi corazón, Cafalandia, esos años de la zona A, B y C. Los recuerdo con mucho cariño y quiero compartir con todos ustedes y mandarles este abrazo y este pequeño video en donde recuerdo con mucha gratitud esos años iniciales de mi vida. Espero que sean unas celebraciones espectaculares y les mando un abrazo muy grande a todos. ¡Gracias!